Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Compromiso Bolivariano Jefe policial Coronel Roger Torres expuso ante Consejo Provincial sobre realidad delincuencial de la región. Informó que solicitó al Ministerio del Interior los mil policías que se necesitan para juegos bolivarianos. Consejo se comprometió a proporcionar material logístico. El Ejército a las Calles Dos sicarios disfrazados de trabajadores del SEGAT asesinaron de siete balazos a un vigilante del Mercado El Progreso. Mientras tanto, y sin explicación alguna, los agentes Dinoes fueron retirados de nuestra provincia, por lo que Alcalde de la Esperanza teme que violencia recrudesca. Mejor infraestructura Peor seguridad Se iniciaron obras de ampliación y remodelación del Penal de Mujeres de El Milagro, que deben culminar en siete meses. Su directora informó que pese a medidas de seguridad, se siguen requisando chips y celulares en el establecimiento. El frío lo dirá. En solo dos días se registraron 30 nuevos casos de temida gripe AH1N1 y ya a la fecha hay 115 contagiados. Henry Rebasa también anunció que el clima determinará si se suspenden clases en otros distritos y provincias, como ocurre con el Porvenirio Tusco. Ollanta se equivocó Presidenta de Cámara de Comercio de la Libertad, Rosario Bazán, desaprobó discurso de Ollanta Humala sobre crisis económica del país, pero estuvo de acuerdo con desaceleración en su crecimiento. Huespedes ilustres La Municipalidad de Trujillo declaró huéspedes ilustres a las 14 delegaciones internacionales que participan en 16º Festival Internacional Folclórico. Evento llenó de colorido y arte a la Plaza de Armas en el Día Mundial del Folclor. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de toda la programación de UCB Satellital. Permiso ¡Gracias!